En el Pleno Ordinario celebrado este jueves ha tomado posesión de su acta de concejal Lina Molina, tras la vacante que quedó en las filas del Partido Popular por el fallecimiento de la Edil de Bienestar Social, Carmen López Capote. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia. Ha sido un Pleno bastante tranquilo, en el que la oposición no ha intervenido hasta casi el final. Antes de que se pronunciaran, se ha aprobado remitir a la Junta de Andalucía un anexo con información requerida por el Gobierno andaluz para que continúe estudiando el proyecto de la familia real saudí en el Saladillo. También sigue adelante el proyecto de un club de playa en El Cristo, después de que el equipo de Gobierno haya desestimado el recurso de reposición, basándose en informes técnicos y jurídicos, según ha expuesto la Edil de Urbanismo, Susana Aragüetes. Las cuestiones económicas han sido las más controvertidas de la sesión plenaria. La primera de ellas, la relativa a la deuda con la Seguridad Social, que según el concejal responsable del área, Manuel Aguilar, cuando el PP llegó al Gobierno local ascendía a 46 millones de euros y ahora, dos años después, se ha reducido hasta los 34 millones. Bueno, esta reducción, que sí se ha venido haciendo paulatinamente, tiene que ser acordada de tal forma, tiene que ser refrendada en una documentación, en un acuerdo de pago de esta deuda atrasada, para lo cual hace falta el pago de algo que nunca se dio de dejar de ingresar, que fue la cuota obrera. Es una retención que se le hace a los trabajadores, que se debe de haber ingresado pero no se entregó. Esta cantidad suponía cinco millones de euros. De forma inmediata y conjunta el pago no entra dentro de los aplazamientos y ante la imposibilidad y hasta que no se ha logrado una cantidad suficiente y una situación que establece la economía, pues no se puede hacer el abono de esta deuda atrasada de cuota obrera, que supone unos cinco millones de euros. Y, por tanto, lo que se solicita al Pleno es la autorización al alcalde para que solicite a la Secretaría de Coordinación Local el pago de estos cinco millones como adelanto del pie de este año para reintegro en el mismo ejercicio. El Edil ha explicado que el anterior equipo de Gobierno no ingresó en las arcas del Estado la cuota obrera, por lo que ahora se solicitará un adelanto de cinco millones de euros procedentes de los ingresos del Estado que le corresponden a Estepona. El portavoz del PSOE, David Valadez, lo ha acusado de mentir y ha pedido la documentación sobre la deuda con la Seguridad Social y Hacienda, que han solicitado incluso compareciendo ante el secretario municipal. Nosotros queremos saber algo muy básico, que si no se nos proporciona por parte del Gobierno local, pues tendremos que obtener mediante otros procedimientos, como pueda ser a través de una comparecencia en el Congreso de los Diputados y una instancia dirigida directamente a la ministra de Trabajo y Seguridad Social. Queremos conocer exactamente cuál es la deuda que tenía contraída el Ayuntamiento con la Tesoría General de la Seguridad Social a fecha 11 de junio del 2011 y cuál es la deuda que tiene el Ayuntamiento de Estepona con la Seguridad Social a día de hoy. Señor Valadez, comparezca usted ante el Congreso, ante los derechos humanos y, si puede, ante la Seguridad Social, que igual no lo dejan salir de allí. En la misma línea de exigir más transparencia se ha manifestado el portavoz de Ciudadanos Independientes de Estepona, Juan Manuel Rodríguez, que ha manifestado que cuando llegaron al poder hablaron de una deuda de 300 millones de euros sin que se haya justificado. Porque siempre estamos en la recantinela y vuelta a decir que hay épocas pasadas y hay que ciencias siempre a la actualidad. Los pasados, pasados están. Y el agua ya no mueve ningún tipo de molina. Por lo tanto, volvemos a hacer lo mismo. Den usted toda la documentación. Le pedimos ya hace dos años que nos diera toda la documentación de los famosos deudas de 300 millones de euros y, al día de hoy, nada. El problema es que estamos hablando de que lo pasado ha pasado. Está, señor Rodríguez, y las anteriores corporaciones que ha habido en este Ayuntamiento han hecho tal daño que lo pasado, futuro estará, pero durante muchísimos años. ¿Usted no se crea que esto ha acabado ya? Estamos llevando este lastre durante años y lo seguiremos llevando gracias a la lamentable gestión de corporaciones de este Ayuntamiento. Y al final sufre siempre el pueblo de Chepona. Los cruces de acusaciones no han cesado. Llegado a este punto, Yaqui Aguilar reconoció que Valadez fue el primer alcalde en negociar un fraccionamiento de la deuda con la Seguridad Social, pero también, dijo, fue el primero en romper dicho acuerdo. Al intentar intervenir de nuevo el socialista, los ediles del PP cuchicheaban, lo que desató la ira de Valadez. Ninguna. Señor García Urbano le agradecería que su CLAC guardase un mínimo de silencio en cuanto a la verbalización del planteamiento político del Grupo Municipal Socialista. Le despediré silencio, pero aquí no hay CLAC. Aquí hay miembros de la corporación de un partido u otro. Bueno, aquí hay CLAC que a veces parece José Luis Moreno con Monchito que se mueven los hilos y en función... Continúe su intervención y respete... Sí, si no se me interrumpe, pues trataré de continuar mi intervención. Y respete a sus compañeros de corporación. Yo respeto en el mismo grado que es correspondida ese respeto. Pues continúe, por favor. En el mismo grado. Continúe. Y por tanto, espero que aunque no les guste lo que estoy diciendo, al menos guarden silencio. Continúe el debate en el que el portavoz de CIE llegó a comparar al equipo de gobierno con el capitaneado por Jesús Gil Marín. Y con todo y con eso, ocultan, oscurecen, controlan todo lo que la oposición debe de hacer. Pero yo nada más que les digo, pónganse ustedes aquí. Yo es que como ya he estado en la travesía del desierto, he estado gobernando con mayoría absoluta, con la mayoría absoluta del Gil, que están intentándolo de imitar. Difícil de imitar en muchas cosas. En capacidad, en gestión, en talento, en muchas cosas. Había gente buena y gente muy mala. Gente buena y gente muy mala. Por eso la gente nos castigó en las urnas y nos sacamos mayoría absoluta. Del último equipo de gobierno en el que usted toma parte, se desmarca ahora. Pero de repente, del primer equipo de gobierno en el que toma usted parte, se suma usted. Se reparten los talentos y las capacidades, pero no se suma a los problemas del 2003 al 2007. Vamos a ver, esto no es una cuestión de responsabilidad. Es una cuestión de intentar solucionar un problema. Después ya veremos las responsabilidades de los que se hayan podido incurrir. Pero lo que está claro es que lo primero que hay que hacer es solucionar el problema del Ayuntamiento con la Seguridad Social. Y lo que le he dicho, y se lo vuelvo a repetir y se lo digo, de verdad, por darle datos. La deuda 2011, 46 millones de euros. La deuda a fecha de mayo, poco más de 34 millones de euros. Esto no quiere decir que esté bien, la deuda debería ser cero. No debería haber deuda. Pero esa es la situación. Y estamos aquí para pedir un adelanto de los pies, para que no vaya a la cuota del 2004, sino que vaya a la cuota obrera, para que una vez que se ha solucionado el problema de la cuota obrera, se pueda pedir un fraccionamiento con la Seguridad Social y llegar a un acuerdo para echar al corriente. Para los asuntos urgentes, se dejaron los populares la subvención para la construcción del Estadio Muñoz Pérez, para el que la Junta de Andalucía destinó en su día una subvención de 1.050.000 euros, mal solicitada, mal gastada y mal justificada, según esgrimía Aguilar. En noviembre de 2007, el Ayuntamiento firma un convenio con la Junta de Andalucía, en la cual se da una subvención para la construcción de la primera fase de la Ciudad Deportiva Internacional. El gasto del campo de fútbol era de 3 millones de euros y la Junta de Andalucía se compromete a pagar la mitad de ellos, exactamente en 2.700.000, en 2.950.000 y en 2010, 450.000. La Junta de Andalucía, cumpliendo los plazos, paga un año tarde y paga 900.000 en 2008, 150.000 en 2010, siendo alcalde ya el portavoz del Grupo Socialista, David Valérez López, aquí presente, el tercero no se ingresó nunca y la empresa nunca jamás recibió un solo euro. Ahora la Junta de Andalucía reclama ese millón de euros más 300.000 euros de recargo. Así, el edil de Hacienda ha sido muy duro con el anterior alcalde, David Valadez, a quien ha recriminado que no hubiera justificado el destino de los fondos o devuelto el dinero. El socialista le respondía diciendo que el asunto está judicializado por la vía penal, pero a pesar de ello, Aguilar anunciaba que el ayuntamiento estudia así pedirle responsabilidades. Mucho más complicado. Tanto es así que se encuentra judicializado y por tanto se derivarán responsabilidades penales si hubiese lugar a ello. Porque sabe usted perfectamente, señor Aguilar, que esas instalaciones deportivas concluyeron, y es ahí el origen del problema, antes de que se pudiese justificar por parte del ayuntamiento que esas subvenciones concedidas iban a destinarse a la realización o construcción de equipamiento que ya estaban finalizados. Estos son los papeles que tenemos en urgente. Es que es urgente. Dice usted que ha sido urgente porque no hay más fecha límite, ¿no? Esa es la explicación, motivación de la urgencia de la sesión, ha explicado usted que no tenemos más fecha. Ni tan siquiera convocarnos cinco minutos antes que han tenido ustedes ahora para decirnos vamos a hacer esto. Explicarnos cinco minutos en esos cinco minutos lo que íbamos a hacer, cuando para otros temas sí lo han hecho, en este tema no, lo quieren llevar por detrás. Otras cuestiones ya propuestas por la oposición no han salido adelante, como la solicitud de la publicación en la web municipal de la declaración de bienes, tal y como hizo la Diputación de Málaga la semana pasada, una solución definitiva para el comedor social, o pedir a fomento que incluya a Estepona en el estudio del tren de cercanías, todas ellas del PSOE. Por su parte, CIE solicitaba copia del documento de solicitud de nuevos valores catastrales, así como de la notificación al Gobierno central de las vacantes de tesorero e interventor en el Ayuntamiento de Estepona. Ha sido muy irónico, además, al explicar que el alcalde ningunea a la oposición, al haberse enterado por la prensa de que les va a ofrecer un local en el que reunirse, o también por haber mantenido una reunión con representantes políticos que no tuvieron acta de concejal las pasadas elecciones, a quienes les habló de proyectos que a ellos ni siquiera les ha contado. Rodríguez preguntó también sobre la cooperativa agrícola para la que han visto que hay un uso docente, lo que les lleva a pensar que se va a destinar a un colegio privado y no al gran pulmón verde tal y como se ha vendido.